Sech, que es una de las bombas urbanas, este artista panameño, pues bueno, también estuvo de visita en Monterrey cumpliendo con un compromiso. Les quiero comentar que bueno, el famoso de Sally Perrea platicó así brevemente con nosotros y bueno, cheque lo que pasó. Es bien buena onda, ¿no? Sí. Qué gusto verte aquí en Monterrey en un gran festival, amigo. Tu música es muy gustada en la ciudad, eres de los favoritos. Muchísimas gracias, hermano. ¿Qué es lo que te sientes? Ser consentido en la ciudad. No, bendecido en verdad, siempre feliz del amor de la persona. Claro. Oye, aparte viene una música contigo, ya sabemos que estás trabajando ahí en el laboratorio. Claro que sí. Justo verte, Sech. Igual, papi. Gracias.